Mierda como me baja la valoracion boludo baja tanto la concha de tu madre Es que tienes cuando te ponen la barrera asi te lo hagas las manos boludo ese gol Siiii Tira arriba Ahora que atras no me agarro este Entra Entra Opa La va tirando Y la agarra Ahora Tira arriba Tira arriba Es un bot Es un bot No es un bot Tira arriba Tira arriba No es un bot No es un bot Tira arriba Tira arriba Tira arriba Tira arriba Tira arriba Eh esta atraso por Que carallo Atras tira Por eso hay tincho Tira en marcas agarra yo eh No ahi boludo ese se había agarrado la bolsita en cierra es que lo di fuerte para renando despejo de primera tincho no, igual no, de primera no la tiro de comada rápido bueno gente, no he jugado gracias gracias gracias